Hoy estamos reunidos ante la Embajada de la República Dominicana en Buenos Aires por la simple razón que teníamos la intención de entregar un petitorio a ellos apoyando el derecho de los campesinos haitianos en cuanto a la construcción de un canal sobre el río Masacre. Nos dirigimos a usted para representante del actual gobierno de la República Dominicana en Argentina para hacerle llegar fundamentalmente nuestro total apoyo a los reclamos del pueblo haitiano en relación a la construcción de un canal sobre el río Masacre. Para nosotros se trata de un derecho inalienable en referencia al uso de este río transfronterizo tal como está estipulado en el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje firmado en febrero de 1929 entre los gobiernos de los dos países. En este sentido, rechazamos las medidas unilaterales y arbitrarias tomadas por el presidente Luis Abinader al decreto del cierre de la frontera y el despliegue de miles de militares a lo largo de la misma. Entendemos que tales medidas que nos ayudan a la resolución pacífica de los diferentes y atentan contra la convicción pacífica y armoniosa entre los pueblos haitianos y dominicanos. Evidentemente, sabiendo que iba a haber esta movilización hoy, entonces han decidido cerrar o no venir o no recibirnos. Esta carta denuncia claramente la actitud racista del gobierno dominicano en contra del pueblo haitiano, la xenofobia, todas esas marcas realmente que dañan la convivencia pacífica, atentan contra la unidad entre los dos pueblos. Nosotros creemos que hace falta una unidad entre los dos pueblos, un respeto muy mutuo para que realmente haya paz.